Ya que he dado la vuelta y que he vuelto a empezar Solo quiero encontrar la verdad Ya llené mis bolsillos de aire y los volví a vaciar Solo quiero serme leal Ya te rescaté y me rescataste en la oscuridad Y encontramos el amor real No hay tesoro más grande que amar sin calcular La expresión preciosa, pura y natural Entrégalo, acéptalo Compártelo y recibirás más amor Entrégalo, acéptalo Compártelo y regresará un día mejor La esencia no tiene ciencia La experiencia senta Lo que pensas con firmeza Mirándonos de frente siempre Celebrando juntos la magia de nuestro presente Desaprendiendo para volver a aprender Siendo fiel a lo que me pide la piel Amando y resistiendo Manteniendo lo real Entrégalo, acéptalo Compártelo y recibirás más amor Entrégalo, acéptalo Compártelo y regresará un día mejor Entrégalo, acéptalo Entrégalo, acéptalo Entrégalo, acéptalo Compártelo y regresará un día mejor Entrégalo, acéptalo Compártelo y regresará un día mejor México, Colombia Un amor Delipilón 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 Gracias.